Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los problemas de la circulación. Problemas de la circulación sanguínea. Hay problemas, ¿no? Que hay que resolver. Sobre todo si se puede evitar que aparezcan distintos padecimientos a través de agilizar, normalizar, regular la circulación de la sangre. Vamos a avanzar bastante. Sobre todo, vamos a tener mejor oxigenación. Eso es muy importante porque la persona entonces no va a estar cansada, agotada, somnolienta. Va a andar fresca, va a andar a gusto. Buena circulación significa buena nutrición celular. Y les digo, buena oxigenación. Por lo tanto, va a haber presencia de energía en el organismo, en el cuerpo de la persona que tenga buena circulación. Bien, se obstruye, ¿no? Alguno de los conductos y ya, eso significa un gran problema, generalmente. En las paredes de las arterias se van a formar, si no tenemos cuidado, depósitos grasos, lo que se le llama placa. O sea, las arterias se endurecen también, o bien se estrechan, ese es el problema. Si hay obstrucción, pues, debido a que se va pegando la grasa junto con algunos otros sedimentos en las paredes de las arterias. O sea, la circulación ya tiene dificultad, porque ya no es lo mismo cuando el diámetro del conducto, pues, está más estrecho. O bien hay placa, ¿no? Las arterias también, pues, tienen cierta elasticidad, cierto rebote, les decimos, para que fluya bien la sangre. Si la sangre sea distribuida de manera eficiente, bueno, absorbe la arteria el impacto del latido y eso ayuda como un acto de reflejo para empujar adecuadamente la sangre a través de los conductos circulatorios. A veces se estrechan esos conductos circulatorios, que hacen más angustiosos y, por lo tanto, ya tenemos ahí problemas tales como la hipertensión, lo que llamamos presión arterial alta. Esto se debe a que la sangre ejerce una presión más alta de lo normal contra las paredes de los vasos sanguíneos. A veces, pues, los vasos sanguíneos, estamos mencionando, por alguna razón se estrecharon o se endurecieron. Y ya sabemos que cuando esto sucede, la hipertensión puede conducir a accidentes cerebrovasculares. O sea, que tienen que ver con el cerebro, que tienen que ver con la circulación, con los vasos sanguíneos. Por eso se llama cerebrovasculares, porque nos afecta, ¿no? La circulación, pues, llega al cerebro, sabemos. Es una microcirculación muy fina, ¿no? Muy sutil, decimos. Los vasitos son muy pequeños, entonces, son más frágiles porque tienen menos grosor. Por lo mismo de que están en miniatura. Y que lo que pasa es que pueden llegar, si hay presión alta, a reventarse. Entonces, deja sin circulación alguna parte del cerebro, porque ya, digamos, se tiró antes la sangre, que llevaba nutrientes y que llevaba oxigenación y, por lo tanto, hay necrosamiento, hay daño, ¿no? De ver, generalmente, cuando está en el cerebro. También hay angina de pecho, ¿no? Eso sucede cuando ya tenemos mala circulación en el corazón, ¿no? Sí, el corazón es un motor, una bomba doble, ¿no? Pero también tiene su circulación, tiene sus venas, sus arterias. Para que se nutra, para que se oxigene, para que tenga vida. Aunque es en sí un sistema de bombeo, pues, necesita nutrientes, necesita oxígeno. Entonces, cuando los vasos sanguíneos, arterias o venas del mismo corazón sufren daño, pues, colapsa el corazón. Es cuando nos infartamos. Puede haber daño renal también, ¿no? También los regiones tienen circulación. Entonces, pues, cuando hay hipertensión, se pueden dañar. Esos pequeños vasitos, minúsculos, que irrigan algunos órganos, tales como este que estamos mencionando. Entonces, pues, hay que estar muy atentos, ¿no? De que no haya un daño en algún órgano, ¿no? Porque todos reciben irrigación sanguínea. Entonces puede suceder, ¿no? De que si no estamos al pendiente de que no haya hipertensión. De que no haya mucha presión en las paredes. Porque ya estamos viendo, ¿no? Que cuando hay mucha presión, pasa como con los neumáticos, ¿no? Llegan a tronar. Así son los vasos sanguíneos, ¿no? Con mucha presión, pues, llegan a tronar. O sea, revientan, ¿no? Hay isquemia. Hay fuga. Bueno, todo eso sucede cuando la circulación sanguínea no es adecuada, no es correcta. También puede suceder, ¿no? Que la persona padezca tromboangeitis obliterante, si le llaman. O también le llaman enfermedad de burger. Esta enfermedad, pues, es igual una enfermedad circulatoria. Que se va a producir por la inflamación crónica de los vasos sanguíneos. Principalmente de las extremidades. No hay buena circulación, hay inflamación además. Si se inflaman, pues, desde luego que la circulación ya se entorpece. No es lo mismo. Igual, hay poco espacio para la circulación. Porque las paredes de las venas están inflamadas, sobre todo en las extremidades. Es más frecuente entre las personas que fuman. Sin embargo, pues, también las personas que no fuman por otras circunstancias, otros motivos, también pueden padecer de esta situación en la cual hay inflamación en la circulación, en las venas, en los vasos sanguíneos, de las manos de los pies. Afecta, usualmente, ¿no? A los pies, a la parte inferior de la pierna. Asimismo puede afectar a las manos, a los brazos, a los muslos. Hay que ver la sensación que, bueno, en este caso, los síntomas, ¿no? Que es lo que está provocando cuando uno ya tiene tromboanquiitis obliterante, ¿no? O sea, inflamación de las venas con mala circulación. Bueno, la persona va a experimentar sensación de hormigueo. Quema son en los dedos de las manos y de los pies. Así nos refieren a veces a los pacientes, ¿no? Así dicen que sienten que se están quemando de sus manos, de sus pies. Cuando tienen este tipo de padecimiento que se puede resolver haciendo mejoras en la circulación sanguínea. En esta condición de cuando hay inflamación en las venas, en las arterias, en los vasos sanguíneos en general, pues si no tenemos cuidado, aparte de las molestias, del hormigueo, de la quemazón que se percibe en los dedos de las manos y de los pies, bueno, puede producir úlceras. Y las úlceras, si no se atienden, pueden producir como consecuencia gangrena. Entonces, en casos muy severos, desde luego se recura la amputación mejor. Frenamos antes el avance del padecimiento. No es complicado, no es difícil. Hay plantas que tienen esta ventaja, ¿no? Son tónicas venosas que van a tonificar todas las ramificaciones de los vasos sanguíneos hasta sus niveles más estrechos, más pequeñitos. A donde llega la microcirculación, también ahí actúa bastante bien una planta que es tónica venosa. Es lo que vamos a emplear como acción terapéutica. También puede ser que la persona, pues por su mala circulación, llegue a presentar el fenómeno de Reinaud que se caracteriza por la constricción, por los espasmos de los vasos sanguíneos de las extremidades. Me refiero a los dedos de las manos, de los pies. Incluso se percibe esta situación de constricción y espasmo de los vasos sanguíneos en la punta de la nariz. Se adormece, ¿no? Don Miguel. No sé si lo ha percibido. Otra situación que también afecta para la circulación y que contribuyen, pues, como factores, el resfriado, el estrés, el tabaquismo. Son los que se cuentan entre los factores que contribuyen al entumecimiento de los dedos, de las manos, de los pies. se nota porque, a simple vista, las extremidades se vuelven incoloras, ¿no? Sigue descoloridas, decimos. O azulosas. Falta sangre, o sea, no llega. Hay un espasmo arterial. Este padecimiento afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Y lo triste del caso es que si no se atiende puede derivar en la angrena. Mejor lo atendemos, no es tan complicado. La mala circulación también puede provocar várices, ¿no? Las conocemos bien. No ayudan en nada a la estética de las piernas, ¿no? Contrario. Se ven serpenteantes. Se ven ennegrecidas a veces, color azul, muy abultados, ¿no? Bueno, eso aparece porque en la circulación pues no es eficiente porque le falta elasticidad a las paredes de las venas. Están muy holgadas. Por eso es que aumentan tanto su diámetro, su volumen, pero no son eficientes porque hay daño en las mármulas. Entonces no está circulando bien la sangre. Se queda abajo, decimos. Y se ve muy abultada, ¿no? Y posteriormente pueden aparecer las úlceras varicosas que no decíamos para nada. Bien. Hay que verlo de la hipertensión, ¿no? Eso es preocupante muchas de las veces porque es una amenaza de mucho riesgo a la salud. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues hay una elevación anormal de la presión dentro de las arterias y eso y eso pues aumenta el riesgo de trastornos como un ictus, ¿no? Lo que llamamos una embolia. Ya ven que se presenta de un modo súbito, de un modo violento, como producido por un golpe y la persona queda postrada, ¿no? Queda limitada. Tarda en recuperarse a veces no al cien, ¿no? Parcialmente. También la hipertensión puede ser la ruptura de un aneurisma, ¿no? Es una dilatación localizada en alguna parte, ¿no? Entonces se rompe el globito. Puede circular bien la sangre porque se obstruyó o algo y viene esta situación, ¿no? Hay insuficiencia cardíaca. Bueno, hay lesiones, ¿no? Entonces la hipertensión pues nos va a sugerir una tensión excesiva. Aunque también puede haber nerviosismo y estrés. Hay que atacarlo directamente por sus causas, por sus razones. Ahora, pues se le llama, ¿no? Lo quisiera decirlo. Se le llama a la hipertensión el asesino silencioso. Porque generalmente no causa síntomas. Puede ser durante años, ¿eh? Hasta que ya lesiona un órgano vital. Entonces habrá que vivir más saludable, ¿no? Utilizar las plantas para tonificar, para fortalecer. Siempre es muy importante, ¿no? Así mismo hay que recordar lo del fenómeno de Raynau, ¿no? Son las que afectan este tipo de padecimientos. Son afecciones en las que las arterias de pequeño calibre a las arterias de pequeño calibre se les llama arteriolas. Bueno, entonces las que están en los dos de las manos y de los pies se espasman. Aquí es muy importante entonces que nuestra formulación, ya lo estamos viendo, por eso estamos haciendo esta revisión, describiendo bien el padecimiento, porque a partir de la descripción del padecimiento de los síntomas y de los signos es como vamos a elaborar nuestra formulación. Así es como nos guiamos nosotros por lo que la persona está sintiendo, por lo que está observando o lo que uno puede observar en ella. De esta manera pues nuestra formulación es más eficaz, ¿no? Hay acciones terapéuticas múltiples, ¿no? Hay muchas. Hay que escoger las que vamos a ocupar. Luego hay que ver qué plantas las poseen y de esta manera elegimos la planta. Sí, aquí en Herbolaria, aunque muchas personas han desarrollado mucha sensibilidad, que quiere decir que a la persona casi le habla, ¿no? Que la planta también se comunica con la persona. Bueno, no vayamos a esta exageración, pero sí hay que sentir que esas personas pues ya lograron tener plantas con las cuales se identifican, ¿no? y bueno, pues las eligen, ¿no? Pero una forma también muy acertada, bueno, esas son las personas que tienen mucha sensibilidad en Herbolaria, es elegir por acciones terapéuticas. Así no hay error, no hay falla. Vamos agregando las plantas que se van a ocupar exactamente para el padecimiento que queremos vencer. Y entonces vamos haciendo las acciones como una estrategia. Por ejemplo, en este caso utilizamos las plantas que son tónicas venosas, las antiespasmóricas, porque hay espasmo, ¿no? También utilizamos las hipolipemientas que son las que nos van a ayudar a que no haya grasa acumulada al interior de las venas. Y también vamos a utilizar las que evitan que se contraigan las venas, ¿no? las plantas que son vasodilatadoras. Así hacemos nuestra fórmula. Seguro que sale eficiente, ¿no? Sale efectiva y certera porque está hecha con cuidado, ¿no? En base al padecimiento, a base a lo que refiere la persona. Y de esta manera somos muy coincidentes. Vamos a ver qué plantas nos funcionan. Vamos al corte a regresarnos. Bien, continuamos. Pues estamos platicando, ¿no? Acerca de la circulación sanguínea. Pues es el problema que algunas personas tienen, ¿no? Que no tienen buena circulación. Hay manera de saberlo, claro. Pero encima de la circulación es dificultad, ¿no? Dificultad que tiene la sangre de pasar por arterias y venas. No está pasando bien. Puede estar originado el problema circulatorio por diferentes causas. Incluso pueden ser por el uso de algunas píldoras anticonceptivas. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El exceso de peso también origina dificultad para que la sangre transite debidamente, ¿no? O bien hay muchas personas que permanecen mucho tiempo de pie debido a su actividad, su labor. O bien lo que es incorrecto aunque se ve muy elegante es que tengan las piernas cruzadas. Se ha fijado que muchas personas se ve bien la estética, ¿no? Pero para la salud sobre todo la salud sanguínea pues es pésimo. Hay que tener cuidado. Este es un buen tip que hay que alejarse de esta posición de tener las piernas cruzadas porque hace estragos en la circulación sanguínea que es lo que vamos a percibir ¿verdad? Cuando nosotros hemos ya dado varios tips, ¿no? Pero sobre todo en las piernas es donde más se puede detectar la mala circulación. Bueno, hay síntomas muy frecuentes por ejemplo tener la piel fría seca o escamosa. A veces dan comezón en las piernas, ¿no? Cerca del tobillo más. Hasta sentimos, ¿no? como que andan ahí algunas hormiguitas o algunos insectos como caminando, ¿no? Entonces uno se rasca, ¿no? Eso quiere decir que la circulación si es que no hay ningún insecto presente pues es algo que hay que resolver ya, ¿no? Hay manchas rojas en las piernas hay presencia de pequeños vasos o bien las varices que ya conocemos los tobillos y los pies a veces están hinchados sobre todo por la tarde, ¿no? O bien hay una coloración pálida o azulada en las zonas donde no está circulando bien la sangre pues así se ve esos calambres, ¿no? quedan en las piernas incluso muchas personas han detectado que hay ausencia de vellos en las piernas o sea, hay mucha presión incluso se agritan los talones a veces ni asociamos eso, ¿no? La persona se preocupa porque pues tiene agritados los talones y utiliza algunos recursos, ¿no? para raspar para emparejar pero no es por ahí la situación es que se debe a la mala circulación y en la que corregir y así los problemas circulatorios pues son muy notables, ¿no? Hay dolor al caminar por ejemplo la gente pues empieza a tener problemas para caminar a distancias antes la recorrían dicen sin dificultad ya cuando ponen atención se dan cuenta de que pues sí ya tienen dificultad ya les cansa bastante, ¿no? Hay úlceras o heridas en las piernas que no cicatrizan incluso en la nariz se puede detectar, ¿no? Hay cambios en el color de la piel de la nariz también de los labios incluso en las orejas los pezones las manos y los pies también cambian de color la persona que vea va a experimentar cuando hay mala circulación hay problemas mentales hay confusión hay problemas de memoria hasta ya impacta, ¿no? está la memoria obviamente, ¿no? falta buena nutrición a las células del cuerpo también le falta buena oxigenación hay problemas digestivos también, ¿no? hay estreñimiento hay calambres hay dolor de estómago diarrea o hay sangre en las heces también bueno hay plantas que son estupendas aquí ya describimos bien el padecimiento para que podamos igual saber qué acciones terapéuticas vamos a necesitar y qué planta reúne las condiciones bueno, en este caso ya estamos hablando de que el sistema circulatorio de alguna de sus partes o de sus funciones pues ya está alterado, ¿no? ya algunas personas lo tienen colapsado entonces vamos a utilizar un compuesto un compuesto de la cultura yaqui el compuesto vegetal contiene varias plantas ¿no? que exprofeso ya se van mezclando revolviendo para un propósito en este caso para la circulación ¿no? hablamos del té yaqui lleva varias plantas lleva por ejemplo alfilerillo que sabemos que es estupendo para la circulación sanguínea la lleva de la golondrina ni se diga ¿no? bueno lleva varios componentes que todos son para mejorar la circulación sanguínea patronifica las venas para proteger de la atrofia que sufren venas y arterias eso es muy importante ¿no? que se reparen que recuperen su elasticidad por eso cada planta lleva un propósito bien definido para que en la circulación las mejoras pues se observen pronto ¿no? y si estamos tratando todo un sistema ¿no? el sistema cardiovascular utilizando esta formulación pero pues por eso es de que son varias plantas nos va a platicar más está con nosotros Gregorio Rodríguez acerca de esta formulación ¿no? que explicamos que en estos casos funciona para la circulación pero igual puede tener otras aplicaciones que están utilizando las personas con comprobada eficacia vamos a escucharlo adelante bienvenido hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro tenemos el compuesto vegetal yaqui el cual pues es conocido por sus usos etnomedicinales y esta población que es muy característica por su por su danza del venado pues nos hereda una un compuesto de plantas medicinales excelente para tratar problemas de la circulación de la sangre de hecho el compuesto está enfocado precisamente hacia atender la mala circulación por ejemplo en el caso de padecer várices pues las piernas de repente están cansadas hay ardor puede presentarse también comezón en la piel amoratamiento o enrojecimiento en la piel cuando pues ya la mala circulación o el estancamiento de la sangre pues se vuelve un poco más grave y de verdad que el té yaqui tiene esa propiedad de mejorar la circulación atiende bastante eficaz ese síntoma del enrojecimiento evita la úlcera varicosa y de hecho cuando hay una úlcera varicosa pues uno de los tés que pues precisamente es de los tratamientos más acertados pues es el compuesto yaqui también atiende no solamente lo que son las varices que es precisamente la distensión de los vasos sanguíneos de las venas sino que también en caso por ejemplo de padecer un coágulo sanguíneo pues es bastante importante porque precisamente las plantas que contiene pues son plantas que depuran la sangre que contrarrestan el exceso de grasa y que bueno pues nutren la sangre que permiten una mejor oxigenación ya que nos ayudan a elevar los glóbulos rojos y bueno de esta manera pues hay más proteínas que transportan oxígeno hacia todo el cuerpo y podemos atender por ejemplo el caso de la precisamente la coagulación de la sangre que se presenta en las venas propiamente se podría decir un coágulo que pueda causar incluso un problema de mala circulación en los pulmones se puede presentar una embolia pulmonar entonces hay que evitar esos coágulos que son peligrosos y que muchas veces pues causan trombosis o flevitis entonces también vamos a ayudar a mejorar la circulación sanguínea hacia el cerebro precisamente para evitar lo que puede llegar a ser un infarto cerebral que es la interrupción de la de la circulación sanguínea hacia el cerebro o en su defecto también como consecuencia se podría presentar un derrame cerebral entonces el té yaqui pues fortalece la sangre mejora la circulación también ayuda a limpiar los riñones mucha gente lo utiliza con éxito para tratar el ácido úrico también para tratar la inflamación de tobillos la retención de líquidos es bastante efectiva nos va a ayudar bastante en el caso por ejemplo cuando hay cólicos menstruales en el síndrome premenstrual pues es bastante benéfico ya que ayuda a prevenir los dolores y todos estos cólicos premenstruales que presentan las damitas incluso también nos va a beneficiar en el caso de padecer alguna úlcera gástrica porque pues precisamente está indicado para úlceras gástricas o intestinales tiene plantas que tienen esa propiedad de ayudar a tratar ya sea heridas internas o heridas externas úlceras heridas también en la piel granos zarpullido todo tipo de enfermedad que requiera la atención de tener una sangre limpia que esté circulando de manera adecuada y que haya oxígeno en el cuerpo y bueno pues para todo esto podemos utilizar con éxito el té ya aquí adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí atentos listos para elaborar sus fórmulas aquí en cabina para comunicarse con un servidor le recordamos que si usted necesita una fórmula usted no la solicita claro con gusto la vamos a elaborar más fácil para nosotros enviársela si nos proporciona un correo electrónico es el punto ¿no? si nos proporciona un correo electrónico se la mandamos pronto y así usted también inicia su tratamiento sin mayor espera nosotros pues colocamos nuestra fórmula que elaboramos la fórmula del día en el transcurso del programa la elaboramos y la colocamos directamente en nuestra página ahí está disponible para usted hay muchas más las fórmulas si usted ve que alguna persona necesita alguna fórmula y no tiene se la puede enviar ahí en la página se presta para mandarle la fórmula a la persona que usted quiera apoyar ¿no? un cercano un conocido un familiar quien sea o bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea o puede enviar a alguien o bien para usted misma el envío no cuesta en el interior del país le llega con prontitud bueno solamente tenemos servicio en el interior del país algunos casos de la unión americana pero bueno a veces tarda más para allá bien entonces nuestra página para que la visiten www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel o también por la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Villa Nicolás Romero Estado de México Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de termos frente a los muales rústicos Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México al teléfono para que se comunique 55-16-60-01-19 55-16-60-01-19 en Ecatepec tienda autorizada en avenida vía Moreros número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal Ecatepec de Moreros Estado de México el teléfono 55-56-60-01-19 67-70 68-40 55-57-70 68-40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En la Villa esto es en la Ciudad de México tiene autorizada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Anotamos el número telefónico para más informes 55-1549-0061 55-1549-0061 en Pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Anotamos el número telefónico para más informes 55-21-27 85-44 55-21-27 85-44 en Chalco en Chalco este es el Estado de México quien autoriza Navidad Cuauhtemoc 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cubar y Estado de México al teléfono anotamos 55-59-82 73-72 55-59-82 73-72 en Texcoco Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel tomamos nota del teléfono 59-56-88 67-76 59-56-88 67-76 ahora en Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos anotamos el número telefónico 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 son los teléfonos ya de nuestros patrocinadores bien vamos a hacer la fórmula ¿verdad? es para problemas circulatorios es cuando las paredes de las arterias se forman depósitos grasos o placa o las arterias se endurecen y se estrechan se percibe una sensación de hormigueo una sensación de quemazón en los dedos de las manos y de los pies hay constricción hay espasmos de los vasos sanguíneos de los dedos de las manos y de los pies también en la punta de la nariz válices que se presentan y se desarrollan por falta de elasticidad de las paredes de las venas también hay hipertensión arterial muchas de las veces hipertensión arterial y también hay sensación de pinchazos y adormecimiento en las piernas tobillos los pies ruchados bueno algunas veces algunas personas bueno parece la fórmula entonces vamos anotando que plantas vamos a ocupar utilizamos tejaki sentinodia mano de mono bejuco uvi chilillo hierba del negro nuevamente tejaki sentinodia mano de mono bejuco uvi chilillo hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos ácido glutámico con glutamato lecitina de soya cetonas de frambuesa y vitamina B3 ácido esteridónico con vitaminas y minerales menciono otra vez ácido glutámico con glutamato lecitina de soya cetonas de frambuesa con vitamina B3 ácido esteridónico con vitaminas y minerales y estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir que es para principalmente para el sistema inmune pero en este caso también para proteger el sistema cardiorrespiratorio cardiocirculatorio corrijo que es donde vamos a nosotros a buscar tener los cuidados necesarios para que no se dañen las venas las arterias estén consistentes estén fuertes estén elásticas bien entonces el ixicon maracuyá el ixicon maracuyá la clave es 18-19 clave 18-19 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse serían dos veces al día una vez en la mañana levantarse y otra vez antes de acostarse en la noche se toma diariamente bien ya tenemos el tratamiento completo entonces vamos al corte regresamos bien continuamos entonces seguimos platicando de cómo atender debidamente nuestra circulación bien pero vamos ya a dar fórmulas cerebrales iniciamos vamos a atender a las personas que llaman mía telefónica comenzamos buenos días ¿con quién hablo? bueno ¿con quién hablo? con la señora Gisela Gisela adelante te escucho mire doctor mi problema es que me hicieron estudios y salí con el ácido úrico demasiado alto me duele muchísimo los dedos de los pies los dos dedos gordos me duele mucho el cerebro y lo que ya no aguanto es el cerebro veo muy borroso me duele la vista como si hubiera yo llevado un golpe en los ojos tengo mucha ansiedad mucha ansiedad sobrepeso sí ¿qué más? salí con los triglicéridos 480 y colesterol 390 ¿qué más? me estoy hinchando de las manos no sé si tengo osteoastritis me duele no sé si del mismo ácido úrico me duele mucho la circulación de los codos de los brazos sí puede ser que sí sí doctor es lo que más me preocupa mi cerebro que me duele mucho mi ácido úrico me dijo el doctor que pues está muy alto está muy elevado ¿no? sí bueno ¿qué edad tienes? esa ansiedad de estar comiendo esa ansiedad no la puedo controlar doctor bueno vamos a buscar cómo detener ya esa ansiedad ¿qué edad tienes? tengo 56 años ¿cuánto peso? peso 87 si miro 149 149 bueno pues vamos a hacer la fórmula para que ya ¿verdad? resuelvas esto entonces vamos a empezar con malabar luego utilizamos malvarrubia chicalote palo guaco cabezona de río también vergonzosa pimienta de jamaica vamos a mencionar otra vez malabar malvarrubia chicalote palo guaco cabezona de río vergonzosa pimienta de jamaica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomarla ahora vamos a utilizar cápsulas también para resolver utilizamos y olivo y olivo y olivo arándano azul menciono otra vez coenzima q10 y lama roja con vitamina b1 sábila y olivo arándano azul estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con natalia sánchez vázco bueno a tus órdenes adelante yo hace ocho meses murió mi hija y si te dicen de ese tiempo no puede estar bien como que yo siento no duermo no duermo ya me vieron muchos médicos y este no duermo ya me hicieron muchos estudios y dicen que estoy mala del corazón una 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 que me tapó no sé doctor que sea verdad me duele mucho el cuerpo y la noche no duermo si comprendo que más que edad tienes 74 años si correcto cuántos kilos pesas peso 50 kilos y tu estatura 136 y que más tienes aparte de esto que me mencionas un dolor de cabeza este me duele mucho una pierna me duele de que me caí este de la espina de orcal todo atrás me duele doctor bueno te hago tu fórmula entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos cecapalo la primer planta utilizamos árbol de fuego cenizos de monterrey lengua de ciervo flor cónica de la pradera arandó te mencionas de nuevo utilizamos cecapalo árbol de fuego cenizos de monterrey lengua de ciervo flor cónica arandó de estas cápsulas bueno de estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elegir algunas cápsulas como suplementos para atender tu problema entonces vamos anotando que se va a ocupar empezamos con gla con damiana calderona con vitaminas y minerales aceite digo de tiburón también ginseng del sur fue lo siguiente gla o sea gla con damiana calderona con vitaminas y minerales aceite digo de tiburón ginseng del sur de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si con antonio romero gonzález de aquí de jicotepec bien te atiendo con gusto si me dio casi como un mes empecé con síntomas de diarrea si y fui al doctor y me dieron lomeprasol este galabel para el reflujo y y me dijo que me mandara hacer un estudio de salmonellosis me lo mandé a hacer y salió el proteus alto y de ahí a raíz de ahí me dieron seis cinco inyecciones de ceftriactona terminando el tratamiento de ceftriactona ya no pude ir a evacuar como que se me secó mucho el estómago y ya pasaron ocho días y no pude ir a evacuar no sé a qué se deba si me afectó el estómago de por sí estaba cursando con síntomas de reflujo y diarrea es lo que tienes reflujo y diarrea pero ahorita no tienes diarrea no tengo este seco al estómago de hecho no puedo ir al baño me mandaron a que me hicieron un lavado intestinal pero no lo he ido a hacer porque he estado tomando fibra y con fibra así pero mi estómago no trabaja solo bueno hay que hacerlo trabajar solo entonces vamos anotando lo que te voy a sugerir para que trabaje solo por sí mismo utilizamos lo siguiente utilizamos caña fístula cholla pimienta de bejuco engordacabra cola de zorra tarapeni eso es lo que vamos a ocupar caña fístula cholla pimienta de bejuco engordacabra engordacabra cola de zorra tarapeni mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a coger los suplementos adecuados utilizamos lo siguiente utilizamos polen de flores clorofila natural levadura de cerveza alcarabea menciono otra vez polen de flores clorofila natural levadura de cerveza alcarabea una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rodrigo Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Horace Bachel en la naturaleza no hay recompensas o castigos hay consecuencias hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud y el ángel de tu Salud